Había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Se llamaba así porque siempre vestía una capa y una caperucita roja. Un día, la madre de Caperucita Roja la mandó a llevar uvas, manzanas y café a su abuela que estaba enferma. Ella pasó por un puente para llegar al pequeño bosque donde vivía su abuelita. Continuó caminando y poco a poco empezó a nevar, pero no le importó, continuó caminando. De repente, encontró un lobo y le explicó por qué había ido al bosque. Ella quería visitar a su abuela que estaba enferma. Él le propuso recoger algunas flores para su abuela. Mientras Caperucita recogía las flores, el lobo se fue. El lobo cruzó por el puente corriendo y arribó rápidamente a la casa de la abuelita de Caperucita. Golpeó a la puerta y cuando la abuela preguntó, ¿Quién es?, el lobo mintió y respondió, ¡Soy Caperucita, abuela, abrime! Ni bien, la abuela abrió la puerta, el lobo se la comió. Cuando Caperucita entró, se sorprendió al ver a su abuela tan cambiada. Que le dijo, ¡Qué grandes ojos tienes! Etc, etc. Y el lobo se la comió a ella también. Un leñador que se encontraba cerca, oyó unos ronquidos extraños. Y se dirigió a la casa de la abuelita. Vio la bufanda que tejía la abuela salir de la boca del lobo. De hecho, Caperucita y su abuela estaban en la panza del lobo. Y la abuela continuaba tejiendo. El leñador comenzó a tirar de la bufanda y liberó así a las víctimas. Luego, golpeó al lobo en la cabeza. El lobo terminó sus días en prisión y Caperucita y la abuela continuaron sus vidas felices. Y colorín, colorado este cuento se ha acabado.